Tengo conocimiento de ese expediente judicial, de manera que lo que conocemos, lo que sabemos, es lo que es un hecho público, notorio y comunicacional, que es una orden de aprehensión. Si existe una orden de allanamiento, bueno, se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios del 6CPC y al fiscal del Ministerio Público que los acompaña, para que la ejecuten con las garantías que establece la Constitución, que establece el Código Orgánico Procesal Penal, todo apegado a la legalidad y todo en respeto a las órdenes judiciales que haya emitido el Poder Judicial. ¿Qué valoración? ¿Pudieran tomar una medida de llevarse a la señora Urrutia? La señora Mercedes de Urrutia, de González Urrutia, ella se encuentra en el lugar. Es una señora adulta mayor de 75 años. Como se sabe, en materia penal, cualquier responsabilidad que se le pretenda atribuir a una persona es individualísima. No se extiende sobre sus familiares. De manera que no debería y no puede correr riesgo alguno. Sería un exceso, más allá de la Constitución, violatorio de garantías constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que pretendan hacer algo sobre la señora Mercedes. Parte de mi trabajo es precisamente resguardar esos derechos y garantías para que la señora Mercedes de González Urrutia pueda sentirse tranquila. Y ella misma, ella misma tiene la voluntad de atender a las autoridades y brindarles toda la colaboración posible. Por eso me ha pedido que esté aquí con ustedes informándolo pertinente.